¿Qué querés que filmes me habías pedido vos? Empezó de casualidad, en Portugal empezó. ¿Qué cosa? Todo esto. ¿También? Así que... Hay como un click, ¿no? Yo como un click. Yo como un click. En este show también. Dice acá que va a haber un click en este show. ¿Vos cómo lo ves? Sí, no... Como de otro día, ¿no? Un click. Hoy hay un click en este show. Yo también lo pido. Eso ya hay click. ¿Qué estás tomando? Un buen manzana. ¿Viste lo que te vamos a hacer? ¿Qué es eso? ¿Quién dice eso? Siempre se dice... Siempre se dice... ¿Para? ¡Para! ¿No? ¿Qué es eso? Ya, aquí los pillos. No, este... ¿Llegan a ver las filmaciones después clandestinas? ¿Te imaginas que pasa el pillo? ¡Ah, pues el lebrón! Bueno, entonces entramos. Entramos en la caverna. Ahí está. Acá me da tu polé, ¿verdad, bro? ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!